¡Muy bien! Seguimos en este domingo y como no podía ser de otra manera, llegó a la mesa de cocineros argentinos Ravana, un clásico de la familia argentina. Es hora de que te tientes con los sabores de sus más ricos, biscochuelos, postres, mus, gelatinas y flanes. Acordate, si se mueve, es Ravana. Tentate con los sabores más ricos. Ravana, un clásico de la familia argentina. ¡Muy bien! Y moviéndonos, muchas gracias Ravana. ¡Ahora no puede parar! Y yo tampoco, sigue Juan Brasme y vos quedando. Muchísimas gracias. Es una locura. Era una coctelera humana, Juanito. Era una coctelera humana, exactamente. Bueno, qué lindo día de hoy. Antes que nada, vamos a hacer unas entrañas, para arrancar unas entrañas trenzadas. Y hablando de entrañas, esta la prepara de cara, ¿eh? Sí, sí. Hablando de entrañas... Lo veo venir, lo veo venir. Entrañablemente, quiero saludar a dos mamás muy importantes de mi vida. Primero a mi mamá, Titina, que me diste la vida, que te hago rabiar. Sí, te hago rabiar. Yo sé que te hago rabiar el corazón de mi vida. Te adoro, te amo con toda mi alma y para siempre. Ya está. Pues ya está, no te tengo que decir más nada. Sé que está llorando, etcétera, etcétera. Y también a la mamá de mis niños, a Paulina, que también te adoro con toda mi alma. Mamá de Luara, mamá de Lucio, que acaba de nacer hace un ratito, dos meses nada más. Beso para las dos. Hermoso día. La entraña esta está dedicada a ustedes y a toda la madre de la Argentina. Muy bien dicho, señor. ¿Te regó, Barber? Muy bien dicho, señor. Entrañita trenzada. Lo que tenés que hacer es lo siguiente. Algo muy importante. La entraña viene con dos membranas, ¿no? Hay gente que... Bueno, para trenzarla, la membrana se la tenemos que sacar sí o sí. Sí. Pero está bueno decir que se puede cocinar, no esta trenzada, sino la entraña entera, con la membrana. Lo que pasa es que te cuesta dorarla más, te cuida más el punto de cocción. Claro. Pero, porque la entraña cubre la carne, mejor dicho, la... La membrana cubre la entraña. Pero yo prefiero hacerla, te diría que en el 99% de las veces, sin la membrana. Es mucho mejor, Juan, porque a veces corres el riesgo que esa membrana después le dé una consistencia chiclosa a la entranita. Hay que avisar que se saca y todo ese tipo de... Yo le saqué la membrana al techo y me está lloviendo. Sí, sí, sí. Me acordé. Para sacar fácil la membrana, este costado de acá adentro, donde se unen las dos membranas, es como... Tiene más grasa y es más durito. Entonces yo, como prácticamente no tiene carne, yo hago un corte ahí, tipo a lo largo. De un medio centímetro, le saca todo el bordecito. Como para liberarla, digamos. Ahí la suelta a la membranita. Ahí la soltás, bueno, la soltás a lo de un lado, pero para soltarla hay que soltarla. Vamos a cortar. Corte, corte, corte. Y ahí está. Y ahora lo que haces es, directamente no metes el cuchillo ni nada, vas tironeando. Con cuidado, te voy a mostrar cómo. Agarrás, agarrás la carne y agarrás la membrana y sale súper fácil. Sale, sale, va. Muchas veces lo mostramos, pero la verdad que hace muchísimo que no lo mostraba esto, siempre arranco con la membrana ya pelada. Fíjate que agarro la carne para no romperla y voy tirando. Agarro la carne acá y voy tirando, ¿ves? Es una facilidad, es una facilidad. Ahí. Golpe seco. El resultado es que va a quedar mucho más tierna, indudablemente. No, no, te quedo. Esa cosa gomosa que es la membranita. Usted ya sabe, Calabrese, que yo soy un amante de la entraña. Sí, sí, sí. Aparte de hacer la trencita, lo vamos a cocinar, alguna vez ya lo hicimos acá, entre dos ladrillos. Ajá. Ladrillos refractarios, entre dos o más. Directamente entre los ladrillos vas a ver que se te hace, te queda increíble, pero increíble, ¿eh? A la parrilla y entre dos ladrillos. Entre dos ladrillos. Los ladrillos los tenés que ir calentando como lo estamos calentando nosotros, ladrillos refractarios. Y entre esos dos ladrillos con un poco de aluminio se va como a prensar y se va a cocinar. Te queda impresionante. ¿Vamos a hacer la trencita loca? Vamos, señor. Vamos, señor. Vamos ahí. Trencita. Cortamos esta parte que no me va a servir. Y acá tenés que hacer lo siguiente. ¿La ves por acá? Yo voy a dejar la parte de arriba unida y acá voy a hacer dos cortes a lo largo. Para poder trenzar, pero que ya me quede la parte de arriba unidita. Y vos que estás en casa, pero querido, en Cocinios Argentinos, hoy estamos festejando el Día de la Madre. Estamos haciendo preparaciones para mamá. Para que vos hagas la rienda de la cocina y no hagas laburar a la vieja. El señor Juan Braceli va a hacer una trenza con una entraña. Y unas preparaciones formidables para comer así de parado, para celebrar en familia. Una tortilla que ya está a punto de salir. Está rica, ¿eh? Unas alitas de pollo marinadas de Juanito también. Increíble. Tragos especialmente diseñados para mamá. Unos churros riquísimos. En breve ya mismo, con un profesor, con un maestro del churro. No te lo podés perder. Como no te podés perder de esta trenza. ¿Ves que está unida arriba? ¿Se ve bien? Bueno, ahora vamos a trenzar. La trenza como cuando se la haces a tu nena, si tenés nena. Claro. Qué buen tango, trenzas, ¿eh? Ahí, a trenzas. A ver, cánteme lo cala. Qué buen tango, trenzas. Mirá que con qué facilidad se la trenza. Usted trabajó en una peluquería. No, no todavía. He tenido mucho trabajo, pero en la peluquería no. Pero mire con qué facilidad va metiendo. Tinguy, tingy. Ahí, ahí. Vamos, trenza. Es bárbaro, sí. Es una dieta que se agarraba mi hermana cuando mi mamá le hacía la trenza. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Le agarraba? Sí, porque le apretaba muy lloraba, ¿eh? O sea, ¿qué me pasa con Luara también, che? ¿Quieren que le haga un peinado? Después cuando empezás a meter la mano se vuelve loca. Ah, no, no me tires, no me tires, no me tires. Tres años y medio, elige lo peinado, la ropa, todo. Qué bárbaro, ¿eh? Cómo cambió todo, ¿eh? Yo hasta los 15, nada. No te mentiré ni los zapatillos. Con la boquita cerrada, así, mirando para abajo. Trenza. Fácilísima. Esto es todo. Podrías acá, si querés, vos las podés cocinar directamente a la parrilla o al horno fuerte. Entonces, ahí en ese caso, para que no se te abra acá abajo, le ponés unos palillos. Pero yo lo voy a cocinar entre ladrillos. ¿De qué estamos hablando, por si no tú lo imaginaste todavía? Ladrillos refractarios que calentamos en la misma brasa. Esto lo podés hacer, si querés, adentro de tu casa, calentás en el horno al taco los ladrillos refractarios. Que ya están viniendo. ¿Querés que vaya a los ladrillos o los ladrillos vienen a mí? Ah, los ladrillos vienen a mí. Ahí va. Guarda que eso está caliente. Que ya están viniendo en una asadera. Simplemente lo pongo en una asadera para no quemarme, ¿no? Sí. Esto está muy caliente. A esto le voy a poner papel aluminio por arriba. Bien, señor. Y ahora van a venir tres ladrillos más que van por arriba. Una especie de prensa. Exactamente. De la trenza. ¿Por qué le pongo papel aluminio, Cala? Por cuá. Para que no se pegue y para que no se me queme todos los ladrillos, ¿no? Tampoco lo hago. Ahí está. Entonces, muchas gracias, Juancho. Entonces, ponés el papel aluminio por acá. Acuérdese que está caliente. Está calentito, ojo. Yo estoy plegando ahora porque, fundamental, le vamos a dar un poco más de sabor a esta trenza antes de ponerla. Para arrancar, le voy a poner unas hierbitas por acá arriba. Bien. Hierbas duras, resistentes. Tomillo, romero, orégano fresco. Ahí un poquito por arriba. Un poquito de ajo rallado, así con la mano, ¿eh? Mirá cómo lo voy a poner. Qué rico, qué rico. Ahí. Guarda, que ya se me huele. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mará, loco! Mirá, 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 mirá. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, el Día de la Madre! ¡Esa! Pero mirá toda la gente que está ahí. ¡Feliz Día de la Madre, por cierto! ¡A todas las Madres presentes acá, eh! ¡Feliz Día para todos, eh! Voy a poner también un poquito de tomillo. ¡Otra vez! ¡Qué buena, sí! Agárrenme lo calabres. ¡Maldito! Este, fíjate, todo esto entreverado en la trencita, ¿eh? Está buenísimo, Juan. Es una pavada, ¿eh? Ajo y herbas duras. ¿Y qué le vamos a poner, calabreses? El sabor, el sabor fundamental de toda carne. El primero, una gran sal parrillera. Cocineros argentinos, utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Dos Anclas. Sal parrillera de un lado, sal parrillera del otro. ¿Tenemos, hola? Ahí tiene más. Y le vamos a poner a esto un poquitito de aceite. Sobre el papel aluminio. Ahí lo tiene. ¿Para qué? Para que no se pegue. ¿Podríamos tranquilamente? No mucho, ¿eh? Un poquitito. Y acá arriba vamos a poner la trencita. Ahí. Agarradita ahí. Qué linda que se ve, ¿eh? Ya empieza a sentirse un poco el ruidito. Un poquito más de aceite por arriba. No sabes lo bien que te queda, ¿eh? Se ve, por Dios. Cerrás. Y acá vienen los tres ladrillos calientes, calientes. Venga, venga, pase. Que está trayendo César. Gracias, César. ¿Tenés que lo vayas a buscar o lo traigo? La planche. Estos ladrillos refractarios están muy calientes y contienen mucha temperatura y la hacen durar durante bastante tiempo. La sostienen durante bastante tiempo. Es importante poner tres para que te quede bien aplastado. Es como una prensa esto. ¿Se escucha? Yo voy a acercar el micrófono para que se escuche. Sí, 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 sí. ¿Se escucha, eh? ¿Se escucha? Ahí va. ¿Eso le quiere decir que se está dorando por adentro? Se va a hacer rapidísimo. Si está muy fuerte, en 10 minutos lo tenemos. Vas a ver que se dora y todo. Te queda impresionante. Armadita la trencita. Selladita la carne, en este caso la entraña. Un flor de plato. Para comer ahí con la marito, ¿no? Para comer ahí con la marito. Porque vos lo podés cortar así. Se hace bárbaro. Es una delicia, pero se hace ahí rapidísimo, en pocos minutos. Así que me da tiempo para ir preparando unos ricos traguitos de la mano de Paola y Juanito. Y ya volvemos con la carne. Dale, Juanito. Muy bien. ¿Estamos con el segundo trago del día de hoy? Por supuesto. Ahí arriba. Ahí estamos. Después de muchas fiestas, ¿cómo? La gente va. Está impresionada. Déjala salir, querido. Feliz día de la madre. Feliz día de la mamá. A todas, a todas. Bueno, vamos a agasajar a la madre con un riquísimo trago. Tal cual. En este caso, bueno, después de tanto agasajo, tanta fiesta, tanto combo, Virgin Mary. Virgin Mary, un Bloody Mary. Una versión con un poco más de onda, con un toque de vodka. A ver, a ver. Un cóctel que restaura luego de tanto agasajo. De tanto movimiento. De tanto festejo, tanto festejo. Vamos a utilizar sal de apio. Mirá vos. Sal de apio. Sobre una coctelera, sobre vasos, directamente sin hielo. Porque lo que queremos es, vamos a integrar salsa inglesa. Un poquito más. Salsa inglesa la conseguimos. Sí. En la cena de mamá. Sí. Muy bien, va con todo. ¿La sal de apio la podemos reemplazar por otra cosa? La podemos reemplazar, pero le da un gustito muy especial. De repente, si no tenés, podés poner sal común. Claramente. Y algo de apio picadito. Procesado, picadito. Chicos, va a gusto de cada uno. Esto es como condimentar la salsita a tu gusto. Bien. Y la salsita de mamá es como cada uno le gusta. Apio cool. Apio cool. Apio cool. Apio cool. Chicos, tabasco. Gotas de tabasco. Gotas de salsa de ají picante, mamita. Uno, dos, tres gotas. Ahí se fueron cuatro para que le guste un poquito más. ¿A usted le gusta el picante? Me gusta el picante. ¿A usted le gusta el picante? Ahí va. Entonces vamos con el picante. Pimienta negra fresca. Esto es un molinillo con mucha onda. Pero mire, mire esta negra molinilla. Pero yo quiero mostrar algo muy en particular. Mire esta coctelera. Mire esta coctelera. Es una limosa. Mire qué linda. Coctelera para mamá. Ahí está. La coctelera de mamá. La coctelera tuneada para mamá. Un gran detalle. Corazoncitos. Ahí está. Que nunca falten. Muy bien. Una es que tenemos todos los ensumos. Sí. Gajos de limón. Lo importante de este cóctel es que esté todo fresco. Sí, sí. Estamos frescuras. Vemos que son muchos cítricos, ¿eh? Cítricos, cítricos. Siempre toques de cítrico. Vamos bien con otros. Chicos, van muy bien. Sí, que nunca falten. Muy bien. Gotas de cítrico en ambos. ¿Con qué sigue? Ahora vamos a integrar con un cucharín este preparado. Esa base, ¿eh? Claro. Integramos la base que va a condimentar nuestra salsita de tomate. Y en este caso, permítame, ¿todas? Sí, querida. Vamos con jugo de tomate. Jugo de tomate, yo recomiendo el tomate que más te guste. Obviamente, si es natural, mejor. Le sacamos la cáncara, lo pelamos, lo procesamos. Tal cual. Pasamos por un poquito de agua hirviendo, le sacamos la piel y lo procesamos. No, no, ni fresco. Hola, doña Chimil. ¿Ah, fresco? Fresco. Ah, bien, bien, bien. Mire qué rico trago, ¿eh? Me encanta ese trago. No, con hielo, ese trago, chicos. Muy, muy bueno. Ese trago es exquisito. Es bien diferente, por eso me gusta ese trago. ¿No vamos a usar la coctelera? Aparte, es súper clásico y no debe faltar en nuestro recetario. No, 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 no es una coctelera, me parece. No, 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 no. Me parece de preparar, sencillo. Bueno, vamos a usar dos versiones. Virgin Mary y Blod and Mary. Sí, sí. ¡Blod and Mary! Blod and Mary. ¡Qué conocedora de los tragos usted, Dinié! ¿Cómo me gusta el Blod and Mary? Llena de honor. Una base, vamos a poner unas tres partes del vaso, sí, que tenga presencia. Vaso largo, ¿no? ¿Pero qué no puso ahí? ¿Qué no puso? ¡Ah! 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 Ahorita con un poco más de onda. ¡Tenía boca, Lod and Mary! ¡Claro! ¡Qué sorpresa! Miren, miren esto, miren esto, miren esto. Y vamos con el juguito de tomate fresco Que hemos procesado Si no compras una pulpa de tomate La que más te guste, se consiguen chicos Lo que vos quieras Tomate Mira que buenos colores Muy bien Muy rico este trago por favor Uy la mama de podito Sí, sí, feliz de la mama No, porque después come unos churros Que vamos a comer ahora en un ratito Y va compensando churros rellenos Muy, muy rico Muy bien, vamos a integrar Entonces uno es el Bloody Mary Clásico que lleva vodka Con una base de vodka El Virgin Mary no lleva alcohol El Virgin Mary no lleva alcohol Es como un curativo para después del Bloody Después de muchos festejos Y la verdad que vodka elegimos Porque bueno, se adapta a todo tipo de paladar Le gusta, es rico Se consigue fácil Sí, bastante Muy rico esto Y con qué completamos El integrador Tenemos volvido el apio de oro Apio, 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 apio verde Apio verde Vamos con dos ranillas de apio Es de película este cóctel ¿Viste? Siempre en las películas hay un buen día Eso quería yo Muy bien El Virgin Mary para el niño Hágame otro por favor Mi querida Paula Otro traguito Muy bien Vamos con un Henrietta ¿Está bueno? Está riquísimo El tomate va tan bien Y el picante La pimienta Es un trago Sí, es sorprendente Está genial Está muy bueno ¿Qué va a preparar ahí Paula? Aquí vamos a preparar un Henrietta Wolvenger Es un cóctel No sé si alguna vez sintieron nombrar El destornillador Es un clásico Sí Sí Con jugo de naranja Bueno Un clásico Más, más Exactamente Y este también es igual Es una versión Es de la familia del destornillador Es un Henrietta Wolvenger Este cóctel va a llevar Una base de vodka también Sí Como para darle alegría a nuestras sonrisas Base de vodka El que más te guste Bien Vodka neutro Ahí va Base Llenamos una C Exacto Tres partes Como tiene mucho hielo Es un cóctel directo Bien Es un cóctel directo Hay que tener en cuenta el hielo Sí Ustedes no piensen que esto llena Eso Porque el hielo ya ocupa lugar Entonces llenamos más o menos unas tres o cuatro partes del vaso Depende de la sucesa que te quieras Perfecto Perfecto Tenemos, permítame Lady, un jugo de pomelo Cómo no Bien Un jugo de pomelo Muy rico Muy fresco Bien Directo quiere decir que le pones todo ahí directamente Exactamente Va directo Se hace, se prepara directamente en el vaso En la quetzalería Me gusta Esto es muy sencillo, fácil de preparar Y costoso Qué buenos tragos, ¿no? ¿Y hay quien tiene ahí? ¿A qué le ponen? No necesita No tiene azúcar Tiene azúcar Pero vamos a utilizar un licor de vainilla Un licor de galliano Que es un licor de hierbas donde predomina la vainilla Bien Ahí tenés el azúcar, el dulce, el aroma Qué rico todo Ahí tenés la trampa, viste Eso hace que entre suavecito Y después te encuentres con el vodka dos metros más allá Y te tumbe Estamos homonejando a todas las madres Sí A todas las madres del país Tragos para las madres, por favor Ahí va Bueno, entonces este cóctel, la fruta fresca, es protagonista No debe faltar Gajos de pomelo fresco, sí Para que suene tan bien Que refresque cada acero Me parece muy rico Me parece muy rico Hay que hacer una guana Ahí Juan le está pidiendo un traguito La niña de la madre No, pero yo prefiero que Juan se vaya a hacer la molleja Al champán Que nos promete el día de hoy Vamos Juan, con la molleja es al champán Vamos con la molleja es al champán Tenés ganas, vamos a hacerlo Mirá, el tema es así Por supuesto que lo podés hacer tranquilamente con vino blanco O con sidra, por qué no Te va a tirar para el lado más dulzón Pero podría andar perfectamente Lo vamos a hacer al champán Vamos a dar un gustito O sea que estamos con trago Venga Juanito, traiga el trago Es fácil esto Necesita apoyo y cariño este hombre El plugner Mollejita de corazón No dejemos escapar a las mollejas Este, yo lo que hice con esta molleja La verdad, las mollejas están viniendo muy buenas Sí En una época había que blanquearlas Y ahora, por supuesto que se pueden blanquear ¿Qué sería blanquear en este caso? Ponerlas adentro de agua fría Con una rodaja de limón Una hojita de laurel Un diente de ajo Lo llevas a hervor Desde que rompe hervor Diez minutos más de hervor ahí Y las tenés blanqueaditas Después las enfrías Y las cocinás Pero están viniendo tan buenas Que con ponerlas debajo del chorro de agua fría Y que te queden bien transparentes el agua Es suficiente Y después ahí directo a la parrilla En este caso las vamos a marinar ¿Con qué las voy a marinar? ¿Con qué Juan? ¿Con qué Juanito? Con champán Juan Con champán ¿Dónde tengo la...? Ah, acá está Mirá, agarrás un recipiente Son todas recetas fáciles estas Y directamente vos las podés cortar ahora O al final Yo prefiero cortar ahora Como voy a ponerla en... Las voy a acomodar en pinchos En palitos de brochet Esa es la idea, ¿no? Directamente la corto al medio Si ves que tiene grasa se la sacás Y esa película que tiene alrededor también La voy cortando al medio Y corto trocitos Ahí Bocaditos 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 Salud de cala Salud de cala Salud de cala Bocaditos pero con fundamento, ¿eh? No muy chiquititos Que tengan cierta... Cierta... ¿Cómo se diría? Cierta forma, digamos Que no sean muy chiquititos Después se va a reducir un poquito, ¿no? Se va a reducir un poquito en la cocción, Juan Un poquito en la cocción, sí ¿Te fundamenta el dato que te quedé, eh? Es claro Claro No, porque a veces uno calcula Que lo que corta es lo que queda Y no, lo que corta no es lo que queda Qué buena frase, ¿no? Ay, 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 che Eh, bueno Estás afilado, ¿ví? Como el cuchillo No sabés, che Este... Entonces, esto lo vas a poner a marinar ¿Con qué? Gajitos de naranja cortaditos así en triangulitos Parece que es tipo para cóctel todo esto también Ajá Gajitos de naranja Gajitos de limón y gajitos de naranja Limón y naranja Limón y naranja acá adentro Un poquito más Voy a cortar un poquito más de limón Estamos de estreno con esta receta, ¿eh? Estamos de estreno, che Sí, estamos de estreno, ¿eh? Y hay que metecar si estamos de estreno Y bueno, hay que metecar Salud, salud Salud, salud A mí me dejaron sin trago, che No, no, lo que pasa es que usted está trabajando O sea, muy bien Lo que trabaja lo tiene que tomar Vamos con la mollequita acá adentro No le pongas sal La sal se la vamos a poner después Cuando vamos directamente a la parrilla Bien, Juan Lo vas a marinar en lo posible De la noche anterior al día siguiente Ah, ¿sí? Toda la noche Sí, sí Qué bien que vengo, ¿eh? Me parece muy bien Toda la noche O sea, unas cuantas horas de marinada Así como está en la heladera, ¿no? Sí, pero le vamos a poner a este una hierbita Un tamillito Muy bien, tamillín Un tamillito que viene bien No viene mal un tamillito Le podrías poner, si querés, un diente de ajo Un laurelcito Que no te lo veo por acá Laurel, laurel Sabés que te pide la bolita receta Laurel Y mientras tanto la voy bañando con el champán ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Le champán! ¡Le champán! Brindemos con eso Por eso, Juanito Salud, Juanito Brindemos con eso Una conmigo, ¿eh? ¡Hágalo! Sí, a ver Toda la noche esto, ¿eh? Toda la noche Ahí vino el laurel Bienvenido laurel ¡Segó el saborel, eh! ¡Qué lindo que es esa! Dos hojitas de laurel que le van a dar mucho sabor Va abriéndose mucho el laurel Juan, lo que yo no escuché ¿Qué tipo de champán usas para esto? Para la preparación Demi-sec Demi-sec ¿Vamos cuál te gusta? Un brut-natur Extra-brut, ahí no No, no, un brut-natur, ¿eh? Un brut-natur Extra-brut Extra-brut ¡Mierda, ahí sí! Toma mucho yambalo, chicos, ¿eh? Este... Extra-brut, Demi-sec O... 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 ¿Usted qué sabe más? ¿No escuchó bien? Extra-brut, Demi-sec, ¿qué más hay? ¿Qué más te gusta? El dulce ¿El dulce también? No, el dulce no creo que va No, no, no va, ¿eh? No, 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 podría andar también Un brut, un extra-brut, un brut-natur Un brut-natur Y brindemos por eso, Juanito Brindemos por eso Yo brindaría con el champán, pero no Importante Esto, toda la noche, en la heladera, fundamental Estamos hablando de mollejas No están blanqueadas las mollejas Y después con esto vamos a armar proyectos Tenemos una, ya, César Aparte, no necesitas demasiado champán, ¿no? No, 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 con cubrirlo un poquito Con cubrirlo un poquito Y el resto, lógicamente, te pasas toda la noche tomando un poquito de champán Para festejar Exactamente Este colorcito que vea usted acá, Cala Quedó blanquecido Porque fue largando también un poquito el jugo a la molleja Entonces vamos a armar ¿Qué tengo acá? Ah, mirá, te muestro esto Para que no se te quemen en la cocción Los palitos de brochet, ponelo media hora dentro de agua Debajo del agua Es muy importante Esto es un dato piola para que no se te quemen Cuando estás haciendo todo Muy bien Bueno, vamos a armarlo Vaya armando, vaya armando ¿No le puedo pedir algo a Juanito, por favor? ¿Qué me va a pedir? ¿Le puedo pedir algo? ¿Qué es tan amable? En atención a todo el público presente ¿Por qué no se va con las alitas y con vida? ¿Eh? Y con vida Pero antes de eso, brindemos por eso Brindemos por eso Brindemos, chicos, brindemos Brindemos por el compartir Brindemos por el compartir Por el compartir Madres del país Acá agarra el micrófono Acá estamos ¿Cómo andas? A ver las mamis Acá hay una mami Amarrada ¿Cómo te camas? ¿Qué sabes? ¿De dónde sos? De la cera Bueno Ahí está Serviste una lita de pollo Ahí está Ahí tenés una de berenjena Y la de tomate seco Buen provecho Gracias Buen provecho Cinco ¿Cómo se llevan los hijos? ¿Cómo se lleva la vida? ¿Bien? Muy bien, lo mejor que hay Bueno, feliz día Feliz día Feliz día a todas las madres Vamos, vamos ¿Cómo está eso? Felicioso A ver, a ver, a ver Nombre, nombre Irma de Tuzangó Bueno, a lo oeste De la provincia de Buenos Aires ¿Cuántos hijos? Ahí está ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo es la madre? Un amor ¿Amor? Bueno, bueno Sí, vanse Alitas de pollo Ahí está ¿Le cocina o no le cocina? ¿Sí? Muy buena cocinera Una cocinera argentina Porque soy una cocinera argentina Ahí estamos Porque todos somos Cocineros argentinos Vamos ordenado Vamos ordenado A la cuenta de tres Porque todos somos Cocineros argentinos Ahí estamos Chicos Brindemos por eso Juanito Brindemos por eso Y mucho más Calá Señor Juan Bracet Se armó esa broyete Te armás unas lindas broyete Le pones un poquito de sal parrillero La que más te guste Y directo a la parrilla Que se doren bien Yo le voy a En este caso Para ayudar un poquito El dorado Porque tiene mucha marinada Entonces para ayudar un poquito Le voy a poner un poquito De aceite de oliva ¡Qué rico! Juan Ya tomó todo el saborcito Ya están todos Ya están bien Bien, bien Bien con el champancito Ahí tiene un platico Vamos para la parrilla Andemos Importante Parrilla bien fuerte Pongo la mano arriba De la parrilla Sin tocarla Y tengo que aguantar Menos de 10 segundos Está caliente No se me queme Aguanté 5 nada más Estate atento Porque como aguanté 5 Se puede llegar a quemar Vamos a estar atentísimos Para dar la vuelta rápido ¡Oh! Juanito Acordate Entre 6, 7, 8 segundos Ya lo tenés Y para hacer algo diferente Con la molleja Está bonito La verdad que sí La verdad que sí Se van a dorar de ambos lados Como esta Mirá como quedan Achican Como dijo Juanito Se achican Y te quedan Pero no ricas Riquísimas Y tranquilamente podés comer La naranjita tostadita Y el limoncito Si te gusta ¿Por qué no? Me parece La verdad que es interesante ¿Te gustó la receta? Algo diferente Lógicamente Para celebrar Para homenajear a mamá Exactamente No lo querés hacer con champán Haces con vino blanco Con vino blanco Y sale barro igual Pero como Marinada toda la noche Eso es lo más importante Para que tome mucho sabor Y tal que brindemos por eso Y aparte ahora Te quiero contar algo Algo para vos Que estás ahí mi querido Sayos La empresa líder En la producción Y comercialización De instalaciones comerciales Para panaderías Y confiterías Quiere saludar En su día Hoy sí Hoy A todos los panaderos Del país Porque de hace más De 35 años Sayos Acompaña a todos Los panaderos Con diseño de vanguardia Innovación permanente Y sobre todo El compromiso Con los clientes Sayos Los saluda en su día A todos los panaderos Y un muy feliz día A todas las madres Espectacular Impresionante Seguimos con más traguitos Y brindemos por eso Y en este día de fiesta Seguimos con los tragos ¿Por qué tenemos algo? ¿Cómo vamos a sorprender? Hace calor Necesitamos un trago piletero Algo con mucha onda Y bueno Vamos a cocinar Perdón Me gustó eso De trago piletero Sí Es un trago piletero Me gustó Perdón ¿Dónde está la de la malla? ¿Dónde es eso Del trago piletero? Viene en camino Por ahora Vamos preparando el trago Y ya viene Lo demás en camino Usted se imaginó Toda una pileta Yo ya estaba esperando La pileta Ahí está Lo trasladamos a la pileta Con este cóctel En cuestión de segundos Lo que vamos a necesitar Es un pepino fresco Ajá Que tenga linda textura Lo que vamos a hacer es Vamos a Cortar Cortar Un corte Para extraer solamente Un poco de pulpa ¿Sí? No todo Lo que vamos a utilizar Es la cáscara Donde tiene mucho perfume Ah, mirá Con esta porción Está perfecto Trajo la tanguita La bikini La enteriza Tengo trago piletero Viene el trago piletero En camino Lo cortamos en trozos ¿Cómo se llama esto, mi niña? Esto es un Casamber Martini De la familia de Martini Pero para una señorita Para una mamá Un martini de pepino Para una lady Exactamente Hola Juanita Juanito Hay gente que se está saludando Está contenta la gente No hay otra manera de pasar No, ¿no? Excelente Refrescamos la copa Está bueno Para refrescar Para refrescar el pastel piletero Calor Bien Frescura Lo que vamos a hacer es Ya tenemos el pepino cortado Azúcar líquida Azúcar La que más te guste Almíbar Almíbar Un sirope Una cosa parecida Exactamente Agua y azúcar Entonces a eso vamos a endulzar Sí, con una Porque el pepino es bien fresco No se menos dos cucharadas De postre Sí, sí, sí Acorda el pepino 88 Claro El pepino di Capri Sí, pepino El payaso pepino El titán es en el río De pepino cueva Levantamos con el limón Acel o pepino acel Acel o pepino acel Muy bien Entonces para que este pepino tenga magia Levantamos un poquito Con gotas de jugo de limón Claramente ¿Por qué no señalas malito? ¿Por qué? Marguín Porque justamente había destacado Por ácido Todo limón Cuánto cítrico Claramente que no puede faltar Jugo de limón Eso gracias Igual me tenés que explicar Por qué me miraste a mí Por lo que me miraste a mi limón Ya sabía No podía faltar No la pongan nerviosos Es la primera vez que viene Y la están contando así Dile que se vienen los churros A los churros Churros Este trago con un churro Va a estar genial Yo tengo otro Debajo de la galera Sí, que es una receta de mamá Buena cociner Argentina Pero que no puede faltar Muy bien Estamos estrenando hoy Esta, eh La linda, eh La tajantelera Ya le hemos dado Bastante sonrisas Pero bueno, bueno, listo Machacamos así Listo Bepino Bepino vamos a incorporar hielo Porque hace calor Necesitamos frescura Hielo Hielo Y brindemos por eso, Juanito Pronto, cada vez se viene la pileta El tecnópolis Sí En breve Se viene la piletita Vodka ¿Qué es eso? Vodka Vodka Dele que diga que tengo el aceite para los churros Ya preparado Que me pasa el aceite para los churros Que viene en un minutito Están en cambio Ya está en cambio Oye, no, sacúdelo Sacúdelo Muévelo, muévelo Muévelo Dale, dale Sí, sí, sí Dale, dale, dale Dale, dale Eso, eso Sacúdelo, sacúdelo Muy bien Muy bien Como la caricia la coctelera, eh La quiere mucho Es mimosa, la queremos Eso para que se abra bien, ¿no? Ábrala de una piña Pero para el delicada Hay que tratarla con cariño Hay que dilatar Está muy frío Entonces esta coctelera cierra presión Lo que hacemos es dilatar Pero quiero probar el cucumber martini Pero cuando ella Pégale un golpe contra la vara Puma No, hay que tratarla con cariño Claro Descartamos el hielo Mismos procedimientos Claro Queremos fresca, una copa fría Y ahí va Y ahí servimos Y ese lo va a probar si medita, ¿eh? No, lo puedo acala Toma, te pongo los anteojos Mirá, trago piletero Ay, mi colgón Chaclicosón Trago piletero, ¿eh? Nachicosón Chaclicosón Solo de Martina, cuidado A ver, a ver Excelente Bueno, esto no necesita Se toma así Así, así A ver, calabres Querido, mientras lo voy probando En la pileta De Tecnópolis Nos vamos a un pequeño corte Con los amigos de Barrasa Y ya volvemos ¡Feliz Día de la Madre! ¡Ya se vienen los churros! Ahí va Lácteos Barrasa Es parte de la tradicional Industria Láctea Argentina Esta empresa familiar Famosa por su calidad Tiene ahora una novedad Para contarte Llegaron los nuevos quesos Fraccionados Barrasa El mejor sabor Y la calidad de siempre Ahora Fraccionados No te quedes con las ganas De disfrutar El mejor queso Para la familia Argentina Lácteos Barrasa El sabor De la familia Argentina ¡Gracias! ¡ bancidades! ¡Muchas a gente novedad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias să te fijes! ¡Gracias!